Hola, me llamo Jochen, soy de Alemania, de Premium y de Dusseldorf. Tengo 49 años. Me gusta la palabra Giza. Sí, me gusta la comida de México. Por ejemplo, me gustan mucho tacos. Sí, hay un parque cerca de la Presidenta en los domingos. En los domingos hay un mercado campesino. Me gusta mucho. Me gusta mucho. En Colombia los colombianos son muy amables y me gustan mucho. Y... Sí. Sí, sí, recomiendo mucho. Sí. 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 Sí.